¡Aplausos! La pregunta es, ¿qué se siente en estos momentos de culminación de tanta lucha, tanta incertidumbre? ¿Qué se siente en estos momentos? Es difícil de aplicar con palabras. Ya me pasó un año cuando ascendimos, el primer año que ascendimos con Unai y vuelvo a sentir lo mismo. Es difícil explicar lo que uno siente, la felicidad. Te olvidas de todo lo que has pasado, del trabajo, de los malos momentos. Solo quieres disfrutar con tu gente, con tu equipo, con tu afición. Estamos súper orgullosos de toda la gente que viene al estadio hoy, que me ha apoyado hasta la final. Y sobre todo, valorar el trabajo que nos ha dado este premio, que ha sido muchísimo. Así que sentimos una tremenda alegría por volver hasta el año que viene en primera. Víster, enhorabuena. Una salvación que vale a un ascenso, a un campeonato. ¿Cómo la has vivido? Porque el partido ha habido resultados alternos de otros campos que nos favorecían. Y sobre todo, después de 40 minutos, en los que seguramente, psicológicamente, habéis tenido que demostrar vuestra fortaleza. Sí, han pasado muchísimas cosas durante el partido. Al final, en la primera parte, yo creo que el equipo ha estado muy equilibrado. No han creado ocasiones de gol. Nosotros hemos generado, tampoco muchas, pero sí alguna. Y sobre todo, lo que ha pasado en el descanso, con el tema de Pamplona, nos ha trastocado un poquito. Quizás ahí no hemos enterado todo el mundo de lo que estaba pasando en otros campos, de los resultados que había. Y eso ha enfriado un poco al jugador. Pero bueno, hemos intentado dar un vuelco a la situación antes de salir a jugar a segunda parte. Y hemos vuelto a enchufar a todo el mundo. Yo creo que la segunda parte también ha sido totalmente dominio nuestro, prácticamente la ocasión, y sobre todo nuestra. Sin embargo, en el último segundo, este van a tener que volver a salvarnos, para irse como se merece, para irse con la gloria que tiene que irse. Y sobre todo, el equipo que al final es lo importante, se queda en primera división y eso es para valorar también. Mister, yo no sé si tú utilizas otro calificativo, pero yo creo que esta temporada es una proveza conseguir la salvación. A ver, nosotros éramos conscientes de las dificultades que teníamos. Siempre hemos sido realistas, desde que partimos con el Villarreal hasta la semana pasada que ganábamos en Granada. Hemos sido muy realistas siempre en nuestro trabajo, hemos sabido con quién íbamos a competir, qué nos tocaba. La dificultad que tenía hasta el año que viene en primera. Por eso estamos aquí y estamos salvados ahora mismo, porque hemos sido realistas, porque sabíamos que teníamos que poner todo de nuestra parte, porque casi todos los equipos eran superiores a nosotros en cuanto a calidad. Pero el sacrificio, el compromiso, el esfuerzo, el ser humilde, no ha llegado a darnos el premio que el equipo merece, porque ha trabajado muchísimo y ha confiado en lo que hemos transmitido desde el cuerpo técnico, que era confianza absoluta en ellos. Y al final hay que felicitar a todos los que hemos rodeado del vestuario de la Unión Deportiva de Almería y, como no, a nuestra gente, que al final hemos dado un baño de masa, que eso al final al jugador también le apetece. ¿Cómo ha podido afectar al equipo ese? Antes lo comentábamos con el Chingurri Valverde, lo del descanso tan largo que ha habido en esa caseta, porque daría tiempo para hablar de todo y para pensar de muchas cosas. Sí, sí, por supuesto. Al final ahí todo estaba en contra. Sosuna iba ganando, el Getafe iba ganando, el Granada iba ganando, o sea que perder nos complicaba muchísimo la vida y todo eso el jugador era consciente. Pero bueno, nosotros sabíamos que el quejo si jugaba aquí algo éramos nosotros y teníamos que poner todo. Ante un equipo que ha hecho su juego, ha hecho su fútbol y que hemos tenido que correr muchísimo para que no tuviera una oportunidad de gol, salvo la que estaba hablando de la última jugada del partido. Pero bueno, hemos sabido muy bien llevar la situación, pero no ahora. La semana pasada, en agosto, en septiembre, en octubre, con diez partidos perdidos sin ganar, con diez partidos no perdidos, pero sí sin ganar. Con situaciones dramáticas para todo el mundo, sin embargo, este equipo ha estado fuerte, este equipo ha estado unido y nada nos ha hecho perder la confianza de que este año o el año que viene vamos a estar en Primera División. Enhorabuena, Francisco. Gracias. De Segunda División B a Primera. No sé cómo está tu situación con el club, pero era el tío de moda ahora mismo en la Primera División. ¿Cómo ve el futuro cercano de Francisco? Mira, ahora mismo, de verdad, casi no hemos tenido tiempo para pensar en eso y ahora lo que me apetece celebrar, celebrar porque hemos sufrido muchísimo, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto. Y me apetece celebrar lo que tenga que pasar. Yo estaré súper orgulloso porque el equipo estará en Primera. A partir de ahí, las decisiones que no puedo tomar yo, tengo que mantener en mala margen y seguir ilusionado con este club, con esta ciudad, con esta provincia que se merece tener jugo en Primera y el año que viene lo vuelve a tener. Frank, enhorabuena por la permanencia. Decía Oscar Díaz esta semana que la Almería iba a callar muchas bocas. No sé si tu opinión es la misma y si esta Almería ha callado bocas. No, no, no. Es verdad que no han dado muchas veces por descendido. Nos lo daban antes de empezar la liga, nos lo han dado durante muchísimos meses y hace cuatro semanas, cuando perdimos con el Celta, yo creo que muy poquito apostaban por este equipo. Sin embargo, del último 12 hemos sacado 10. O sea que no es tapar boca. Yo creo que es agradecer o intentar dar lo que nuestra gente nos ha dado. Y eso no es nuestra obligación. No es tapar boca ni muchísimo menos. Al revés. Muy contento. Agradecer a todos también porque todos hemos colaborado. Esto es de todo. Al final, el trabajo en Primera División para la prensa, para la ciudad, para la provincia, para los jugadores, para los técnicos, mucho mejor que estando en Segunda División. Míster, enhorabuena. Y sobre todo es un orgullo que Almería siga con un equipo humilde, sobre todo. Pero en estos momentos de felicidad también es consciente de la gente que ha estado con el sufrimiento, con los malos días, los malos resultados. ¿A quién le dedica el triunfo y de qué recuerdos tiene en estos momentos? Lógicamente, los jugadores y en este caso yo. El cuerpo técnico ha pasado momentos malos. Yo recuerdo primera vuelta después del partido del Rayo. Para mí ha sido como deportista, como profesional. Para mí los peores momentos. Porque todo se iba. Y bueno, ahí fue cuando mi familia, mi mujer en este caso, todos me apoyaron. Pero lo más importante, mi vestuario. Vestuario de jugadores de cuerpo técnico, que son los que tiraron también ese momento de mí. Y también tengo que agradecerles ese momento. Pero especialmente ahora también me acuerdo de mi madre, que no está pasando su mejor momento. Que seguro que pronto va a volver a estar bien. Y de aquí, lógicamente, también le mando un beso fuerte. Paco, no sé si la prevalencia al final es lo importante. La prevalencia es lo importante, lo que se conseguía. Pero el haber hecho diez puntos al final de los últimos doce con equipos que no se han relajado en ningún momento, no sé si da más regusto bueno. Es decir, lo hemos conseguido, hemos llegado a estos cuarenta, pero con equipos que no han dado un balón por partido. Por supuesto, al final lo han competido al cien por cien. Y nosotros igual. Después del partido del Celta no podíamos permitirnos ningún pinchazo. Y así ha sido. Te soy sincero. Ahora mismo la situación nos envuelve un poco. Y quizás no estoy expresando la alegría que puedo tener dentro de mí. Porque todo se nos ha venido encima. La afición, la gente... Esto ha sido un estallido. Antes del partido, si te aseguro, que en el hotel sabía lo que nos jugábamos, sabía lo que se jugaba el club, sabía lo que se jugaba Alfonso. Sabía lo que jugábamos todos con nuestros futuros. Y mañana estoy convencido también de que la alegría quizás la sepa llevar mejor. Yo quisiera terminar, con permiso de los compañeros, con un factor muy importante que también se ha dado en esta histórica tarde, al margen de la permanencia del equipo en primera. Es, por lo menos para mí, que ya peinó cana y llevo tantas temporadas viendo fútbol, viendo y sintiendo vibrar casi como nunca, como los mejores tiempos a la afición de Almería. Que hoy no ha sido con entrada de regalo, que ha pasado por taquilla y ha estado del primer al último momento y totalmente identificada con el equipo. Que ese era uno de tus mensajes a lo largo de esta temporada tan complicada. Sí, sí. Y yo creo que todos lo hemos notado. Lo notábamos en el primer partido de Villarreal, la gente se enchufó. Y hemos vibrado con ellos y no han transmitido, no han ayudado en el 94, en el minuto 94 con la Real Sociedad y con el Betis. Y con muchísimos partidos que ellos también han colaborado en la victoria. Era fundamental un equipo como el nuestro que nuestra gente se sintiera identificada. Y tratamos de eso también, de mandar mensajes que al final dependíamos también mucho de ellos. ¿Me entendieron? Y bueno, para ellos también, lógicamente, la permanencia. Y bueno, que disfruten, que disfruten de una... yo creo que de un reto importante para todos, que lo hemos conseguido a base de muchos sacrificios, muchos entusiasmos y sobre todo sintiéndonos muy almerías de todos. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias.